Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video del canal en el cual voy a dar mis primeras impresiones y vamos a analizar un poco lo que es la nueva versión de Codeigniter, que es la versión 4 he decidido hacer estos videos puesto que en los días anteriores en el twitter oficial de Codeigniter han anunciado la salida de lo que es la beta 3, que parece ser, va a ser la última beta que tengan y ya después de esto, bueno ellos anunciaron que aproximadamente iba a durar un mes esta beta y ya al parecer para el siguiente mes, con algo de seguridad, pues ya tendríamos lo que es la release oficial de Codeigniter 4 y ya se podría utilizar, pues ahora sí para crear aplicaciones y utilizarlas en ambientes de producción o inclusive hasta ya migrar tus proyectos que tengas en Codeigniter 3, pues el ponerlos en esta nueva versión por ser un cambio de versión, pues obviamente van a cambiar muchas cosas y bueno, yo lo he estado revisando antes de hacer estos videos, todo lo que es las nuevas cosas que han implementado y realmente pues han hecho cambios grandes, pero también han conservado mucho la esencia del framework eso es algo que lo veo bastante bien, ya que ayuda a que no sea tan complicado el poder adaptarse a esta nueva versión entonces en este video, como les digo, vamos a hacer un repaso sobre las nuevas características de Codeigniter y tal vez hagamos una pequeña aplicación nada más para ir jugando un poco con el framework bien, pues en este video vamos a comenzar primero dando una breve introducción de algunos aspectos que hay que conocer antes de instalar ya en el siguiente ya comenzaríamos ahora sí a instalar el framework y bueno, ya nos encontramos en la documentación oficial la cual se encuentra ahorita en idioma inglés vamos a irnos aquí a la primera sección donde nos da la bienvenida nos habla de qué es Codeigniter, para qué nos puede servir, etc. una de las partes importantes aquí que logro ver pues es esta sección de aquí donde nos hace la pregunta que para quién es Codeigniter esto bueno, tú lo deberías de tomar en cuenta si apenas estás iniciando en el framework quieres desarrollar alguna aplicación y nunca has utilizado otro framework o inclusive si has utilizado otro framework y quieres probar este pues son algunos aspectos que deberías de considerar vamos a ir viéndolo uno por uno aquí de una manera muy rápida nos habla primero de qué es un framework con una huella pequeña esto se entiende como que es un framework digamos que no es muy pesado es un framework bastante sencillo de usar y sobre todo te da la posibilidad pues de que tú puedas hacer tu código como tú quieras no es tan verboso, no te dice cómo hacer las cosas de manera muy restrictiva entonces ese es un punto a favor para Codeigniter después seguimos en el siguiente punto que nos dice que tiene un performance excepcional esto siempre se ha sabido y en esta versión 4 no es la excepción ya que el framework está codificado de tal forma de que no es muy dependiente de otras cosas como por ejemplo Laravel tal vez puedas tener hasta un background de código que no es meramente Laravel inclusive creo que está hecho con partes todavía de Symfony entonces Codeigniter todo el proyecto está hecho en este caso por el team de desarrollo de Codeigniter no han tomado código de terceros para implementarlo o poder hacer más rápido la creación del framework por lo tanto pues es un código más pequeño y al mismo tiempo pues eso se traduce a un performance mejor y de hecho si tú comparas el performance de otros frameworks con Codeigniter pues te llevan la sorpresa de que Codeigniter tiene mejor performance a la hora ya de trabajar con las aplicaciones entonces ese es un punto a favor otro es de que bueno aquí nos dice que si quieres un framework que requiera casi nula configuración esto es realidad ya que no necesitas muchas cosas para comenzar a trabajar con Codeigniter simplemente descargas el proyecto lo metes en un servidor web y ya estaría funcionando obviamente tiene sus configuraciones pero no son requeridas para que funcione ya eso con el transcurso ya de ir trabajando con él pues ya vamos a irlas cambiando el siguiente punto nos dice que si quieres un framework que no requiere el uso de la línea de comandos esto es muy común y ya esto más lo dejo opinión de cada quien porque habrá gente que tal vez no se siente todavía muy familiarizado con la línea de comandos y habrá también otras personas pues de que les guste más utilizar la línea de comandos porque tal vez sea más ágil el hacer ciertas cosas como en otros frameworks por ejemplo puedes usar la línea de comandos para crear una nueva migración un nuevo modelo, un nuevo controlador, etc. aquí en Codeigniter pues no es necesario que utilices el command line hay algunas cosas que implementaron ya en esta versión 4 que después las vamos a explicar pero si no quieres saber nunca de la línea de comandos pues no hay ningún problema Codeigniter no te lo va a pedir después nos habla de que también para los que quieran un framework que no requiera reglas de código muy restrictivas esto a que se refiere pues que Codeigniter como te lo comentaba en el punto 1 no requiere o no te impone como hacer algo sino que tú puedes resolver un problema de muchas formas y no te dice cómo lo tengas que hacer o sea obviamente te provee el marco de trabajo para que puedas desarrollar aplicaciones de manera más ágil pero no te dice cómo lo hagas así que sea fuerza que lo hagas así después viene el siguiente punto que para los que no estén interesados igual en librerías monolíticas de gran escala como Pair esto Pair bueno es una un conglomerado de bibliotecas las cuales son bibliotecas escritas solamente BHP bajo buenas prácticas que pueden ser usadas pero aquí va más por el tema de del estándar o sea porque si tú quieres crear inclusive una librería pues en Pair también te dice cómo hacerlo o sea te da todo un código de buenas prácticas cómo debe de ir escrito todo eso con la finalidad pues de que tengas librerías que puedan ser reutilizables que puedan ser fácilmente mantenibles y por qué no hasta distribuibles esto no es que a fuerzas lo tengas que hacer así en Codigniter obviamente si tú tienes la experiencia pues podrías hacerlo de esta forma obviamente es mucho mejor a nivel de buenas prácticas pero bueno eso ya depende de la experiencia del programador que utilice el framework después viene este otro punto que nos habla para los que no quieran estar pues obligados a aprender lenguajes de template esto es muy común en otros frameworks porque por ejemplo si quieres crear una vista tienes que aprender la sintaxis del sistema de templates en Codigniter tú todavía en esta versión te da la ventaja de utilizar PHP para crear tus vistas obviamente han mejorado bastante el nivel de vistas pero tú puedes desarrollar con PHP pues cualquier vista puedes renderizar un array de datos por ejemplo con force en una vista etcétera al igual que eso Codigniter también te provee una clase la cual es como un sistema de templates que es un poco más sencillo que otros conocidos pero te lo deja como opcional o sea si tú quieres hacerlo pues lo puedes utilizar inclusive esto es muy usado para si tú estás trabajando con un diseñador gráfico que se encargue solamente de hacer CSS pues esto va muy bien para ellos porque los sistemas de templates te dan una sintaxis más sugar la cual es más entendible para las personas que no tengan mucha experiencia con código entonces esto va súper bien bien pues en esta otra parte pues nos habla un poco de la complejidad de evitar la complejidad y de favorecer a las soluciones simples esto pues con Codigniter puedes crear desde un portal estático en donde solamente tenga HTML y CSS y sean algunas cosas de información hasta un sistema muy complejo MVC en donde tenga muchas interacciones con bases de datos con librerías etcétera entonces puedes hacer desde algo muy complejo hasta algo muy simple y bueno siempre las dos tipos de cosas pues se pueden hacer con soluciones muy simples inclusive tú podrías montar una página estática con Codigniter y no vas a ver mucha la diferencia a lo mejor y muchos te digan es que no vale la pena instalar un framework para ser solamente un sitio web pues yo sé que no vale la pena pero con Codigniter lo puedes hacer y no vas a ver ninguna diferencia por su excelente performance después nos habla sobre la documentación que tú te vas a dar cuenta de que todo está muy bien explicado para todo tiene algún ejemplo y por ese lado pues no vas a sufrir puesto que aquí con el apoyado de la documentación oficial pues puedes hacer casi cualquier cosa igual esta como es la versión beta he encontrado algunos pequeños errores igual si tú los llegas a encontrar pues reportalos al repositorio oficial para que los puedan corregir pero en general todo está muy bien explicado bien pues vamos a pasar a la siguiente sección en donde nos habla un poco de los requerimientos que tiene que tener nuestro servidor instalado aquí una de las cosas importantes es de que esta versión va a ser soportada a partir de la versión 7.2 de PHP si tú tuvieras versiones anteriores pues vas a tener que actualizar la versión de tu PHP para que pueda funcionar correctamente al igual también nos pide pues otras extensiones que deben de estar instaladas que son esta para manejar cosas con paquetes JSON esta para manejar el tema de strings y también esta de por acá que es un complemento parecer para MySQL aquí también viene otra que es para XML igual todas estas extensiones pues tú tienes que verificar ya por tu lado en tu servidor si es que están habilitadas si no sabes cómo ver o saber si están este habilitadas pues tienes que crear un archivo PHPX y tienes que poner la instrucción adentro de PHP info en el cual te va a mandar todo un recuento de las extensiones habilitadas en el servidor si no lo estuvieran pues tienes que irte a php.ini en el cual tú al editarlo pues ya vas a poder descomentar tal vez las extensiones que ya estén preinstaladas solamente hay que habilitarlas ahí y ya podrías usar tu la versión de Codeigniter ok también otra de las extensiones es el tema de Core esta librería es muy común para todo el tema de peticiones a HTTP es requerida puesto que también ya a Codeigniter 4 le han dado un enfoque más para trabajar con APIs o sea no es de que ya nada más puedan trabajar con APIs sino que hay muchas instrucciones que han sido mejoradas y ya es más fácil ahora trabajar aplicaciones tipo API RESTful ok después viene pues algunos drivers igual que tienes que tener para MySQL, PostgreSQL, SQLite 3, etc. y algunos otros que todavía no han sido reescritos pero bueno deberías de tener en cuenta que algunos drivers pues aún no han sido escritos para esta versión tal vez los escriban o tal vez no pero al menos los más comunes o los actuales pues sí se encuentran disponibles ok viene aquí esta parte de créditos ya saben que hoy en Diaco Igniter pues es escrito por esta empresa que se llama ElisLab entonces aquí bueno pues dan sus agradecimientos etc. bien y por último pues viene todo el tema aquí bueno nos habla un poco de PHP FIC que básicamente es una organización que hizo las reglas estas de PCR en la cual pues nos incitan a realizar ciertas prácticas las cuales se puedan seguir al realizar aplicaciones PHP y bueno pueden ser más se pueda trabajar sobre un marco común entre todo el grupo de personas que desarrollan PHP esto es un grupo o una organización por así decirlo pero no aquí lo que nos trata de decir Code Igniter pues es que ellos no están como tal con esta organización pero a pesar de todo pues respetan algunas de las de los estándares que han creado entonces aquí pone algunas reglas de PCR las cuales son completamente compatibles en esta versión del framework una de las más importantes de aquí pues es la PCR 4 la cual inclusive hasta Laravel hoy en día la ocupa para todo lo que es la autocarga de archivos y organizar ya todos lo que son tus archivos o librerías por medio de nombres de espacio que esto es algo que no se veía en la versión 3 de Code Igniter pero ahora ya lo vamos a tener disponible esto pues obviamente trae muchas ventajas obviamente va a cambiar la manera un poco de linkear archivos pero nos va a dar la posibilidad pues de crear nosotros nuestras propias librerías o archivos en donde tú quieras y el poder cargarlos o autocargarlos con Code Igniter entonces esto es genial inclusive también vamos a tener ya la posibilidad ya de manera nativa pues de trabajar con todas las el tema de las o sea de bibliotecas de terceros que vayamos a descargar pues ya con el uso de Nayspace y la autocarga de clases pues ya vamos a poder trabajar sin ningún problema entonces básicamente esta es la introducción espero y puedas quedarte aquí en el curso ya en el siguiente video pues vamos a trabajar ahora sí sobre la instalación del framework y vamos a empezar a hablar un poco de las nuevas cosas que trae entonces si te ha gustado este video suscríbete al canal déjame un like o un comentario con qué te pareció y bueno si estás animado para que tal vez en un futuro que salga la versión oficial de Code Igniter 4 pues podamos hasta sacar un pequeño minicurso en el canal para tratar todos estos temas entonces por mi parte ha sido todo muchas gracias y nos vemos la próxima chao